Loco despistado, imprudente, poco fino Eso piensa mucha gente que nada que ver conmigo Muchos andan ocultándose en un traje Luis Pitón Y por dentro un indigente se viste mucho mejor Nunca pienses que la clase le haga un carro o un reloj Que haces con tanto dinero y sin Dios en tu corazón No me gusta la apariencia, mejor tengo mil amigos Y si tengo un carro viejo, pues así me la vacilo Para mí la vida tiene más valor Hoy tengo salud y he librado mis luchas Y aquel que ha querido un día verme caer Le digo en Cristo Jesús, soy más fuerte que nunca Viví en la abundancia y viví en la escasez A veces llorando y a veces sonriendo La marca más fina que tengo es mi fe La que me hace fuerte en todo momento Dinero, 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 importante Pero hay cosas que no compras con dinero Dinero, dinero, dinero Muchos te aman tanto que Hasta los has vuelto ciego Hasta los has vuelto ciego Hasta los has vuelto ciego Para mí la vida tiene más valor Hoy tengo salud y he librado mis luchas Y aquel que ha querido un día verme caer Le digo en Cristo Jesús, soy más fuerte que nunca Viví en la abundancia y viví en la escasez A veces llorando y a veces sonriendo La marca más fina que tengo es mi fe La que me hace fuerte en todo momento Dinero, dinero, dinero Importante pero hay cosas que no compras con dinero Dinero, dinero, dinero Muchos te aman tanto que Hasta los has vuelto ciego Hasta los has vuelto ciego Hasta los has vuelto ciego Un día dije No tengo plata para un proyecto Y apareció una persona y me dijo Te doy tantos millones Por esto Era demasiado Pero algo vino a mi corazón y me dice Si recibo ese dinero Es aceptar Que el hombre lo puede hacer Y Dios no Por eso desistí Y dije no Yo tengo un padre Que puede abrir cualquier puerta A veces creemos que el dinero lo es todo Y hemos visto Amigos hermanos de los reguetoneros Hoy en día con aviones Con propiedades Diciendo tengo un vacío Claro que tienen un vacío Porque se dieron cuenta Que el dinero no da poder Y cuando el de arriba Nuestro padre hermoso Nos regala las bendiciones Te da el discernimiento Para que puedas salir a hacer lo correcto Que lo de Dios demora Si A veces Pero no te das cuenta Que te demora el proceso Porque te quiere preparar Para que cuando llegas Cuando Dios abre el chorro No es un chorro normal Es una pluma sobrenatural Que si no estás agarrado De la fuente No vas a soportar Esa bendición Las llaves del cielo Si te das cuenta Puedes regar una mata Una planta Rieganla todos los días Con el agua Que te da la pluma Y verás cuanto te demora En crecer Pero viene el Dios De los cielos Poderoso Inmenso Y manda Dos aguaceros Y la matica florece Al día siguiente Porque nada se compara Con lo que viene De allá arriba Pero a veces No entendemos Si queremos Ya Danos ¿Por qué? No tengo el carro Voy a prestar el banco Porque no queremos Acelerarnos Los procesos Dios no te ha mandado Que presten el banco Espera un momento ¿Y saben por qué se los digo? Porque yo cometí Todos esos errores Un día llegué ya Ahorcado De tanta deuda Porque quise hacer Mi voluntad Y nunca pregunté A Dios ¿Será que no hago? Fue un año Fue un año Que perdí más Mejor dicho No voy a hablar De cifras Pero fue mi año Donde más gané Y donde más perdí O sea No gané nada Por mi carrera Por mi desobediencia Y hoy te invito Tienes al mejor proveedor Se llama Jesucristo Aunque a veces Creas que no lo ves Aunque a veces Creas que está lejos Está más cerca Que nunca Solo declara Con fe Declara con fe Que el Señor Me les bendiga Me les guarde siempre Y recuerden Que todos sus sueños Los van a poder lograr Si están agarrados De la mano de Jesús Los quiero mucho Pastora Que el Señor Me las fortalezca Pastor Hermano Que Dios te fortalezca Para arriba Con todo Dios les bendiga Hasta pronto